qué tal chicos sean bienvenidos otra semanita más a lo que es nuestro curso de expresión artística es un gusto nuevamente estar con ustedes a lo que es a la distancia pero que bueno ya nos hace una clase ya con lo que es nuestro primer tema el cual antes de que nosotros entremos a nuestro tema de lo que es de nuestro folleto de que quedan todos los dibujos animados en el teatro nosotros tenemos que saber primero qué es teatro bueno si ustedes se recuerdan la semana pasada nosotros tuvimos como que una introducción a la área del teatro estamos comprendiendo estribuos viendo qué es el teatro bueno el día de hoy más que todo nosotros vamos a profundizar por ejemplo de dónde viene el teatro para qué nos puede ayudar el teatro qué significa teatro más que todo al momento que nosotros venimos al momento de que nosotros actuamos o al momento que nosotros jugamos nosotros nos damos cuenta que el teatro es un factor muy importante en el cual nosotros vamos a jugar pero a la misma vez vamos a aprender por qué regresemos al tiempo mucho antes donde se iniciaron los principios del teatro bueno los principios del teatro se remontan a lo que es la época prehispánica imagínense cuántos años pero tuvo su mayor influencia en lo que es en Grecia en lo que es la antigua Grecia y en su capital que se conoce como Atenas donde el teatro ya agarró un mayor fluidez verdad para actuar para lo que es llegar a conocer llegar a lo que es actuar pero para lo que son digamos para los gobernadores más que todo porque nosotros regresamos un tiempo antes todavía lo que es la prehistoria el teatro ya agarró que todo para lo que es para demostrar pues digamos ceremonias rituales a cómo eran las casas todo eso verdad como si ustedes recuerdan el bloque pasado donde hablamos sobre los dibujos rupestres donde trataban de demostrar cómo eran lo que sus costumbres tradiciones todo eso en esos mismos dibujos también se puede observar cómo era el teatro en ese entonces a través de estos dibujos rupestres se pueden observar lo que eran las danzas el teatro son música cómo fue que lo plasmaron en lo que eran las cuevas o todo esto a la hora pero desde ahí se empezó a ver esto ahora ya después de todo esto ya viene verdad pasó Atenas donde no se conocía como teatro no se conocía como teatrón bueno teatrón nos da a entender a nosotros que quiere decir en ya nos hacían palabras ya de así como nosotros lo leemos lugar de contemplación verdad o sea vamos a un parque podemos ir a este lugar para contemplar una obra de teatro que bonito o vamos a ir a tal lado a ver una obra de teatro pero antes nos dijese vamos teatrón vamos a ir al teatrón por allá en la esquina están diciendo como ser un lugar de contemplación o de admirar o de ver en una esquina verdad pero que a esto vamos a ir todo dentro del teatro y ya ahorita en la actualidad habíamos hablado de que el teatro podemos ir a actuar pero también teatro se le conoce al lugar donde se presenta la obra como un teatro un salón dependiendo de un día se va a mostrar o se va a representar una obra de teatro pero va a depender muchas veces en todo ello pero ahora ya en lo que es la actualidad ya el teatro ya tomó muchas formas han venido con niveles de investigaciones verdad y a través de esas investigaciones como que ha venido y han abierto el teatro de una forma que muchas veces nos se pensó que no se podría llegar a conocer verdad que ya el teatro ya desde que somos niños iniciamos dentro del teatro e iniciamos los dos primeros pasos dentro del teatro pero que pasa muchas veces nosotros nos damos cuenta por qué por qué saqueo de que nosotros jugamos verdad que somos héroes y estamos a jugar sin darnos cuenta que estamos actuando sin darnos cuenta que estamos jugando ¿se dan cuenta? se dan cuenta lo importante que es el teatro y lo más bello de ello es que nosotros tenemos más que todo estos conocimientos del teatro pero muchas veces nosotros no sabemos y más ustedes que están iniciando chicos más de ustedes que están bueno los uno y dos están teniendo van a ir creciendo y se están teniendo cuenta que el teatro es un medio en el cual nos podemos expresar podemos aprender podemos jugar pero sobre todo podemos demostrar lo que sentimos a través de gestos a través de movimientos por ejemplo yo hago así sin que yo les diga ustedes van a decir a lo pronto está enojado pues si hago así sin que ustedes digan sin que yo se los diga te van a decir a lo pronto está bien feliz o por ejemplo ustedes van a decir sin que yo les diga o sea así a lo pronto está llorando o está triste pero ¿qué pasa? a través de lo que nosotros hagamos nosotros podemos actuar y por eso chicos es muy bonito el teatro porque a través del teatro nosotros vamos a aprender muchas cosas a través del teatro yo voy a jugar y a través del teatro yo voy a aprender entonces si fueran quieren ser doctores entonces yo voy a ser doctor ya estamos jugando estamos actuando estamos dentro del teatro por eso es que el teatro nosotros lo venimos utilizando desde que somos niños hasta una edad ¿se van a cuenta usted? como dicen muchos hasta cuando Dios quiera llevarnos pero estamos jugando dentro del teatro por eso es que el teatro tiene muchas cosas y se van a cuenta ustedes que tenemos una clase donde dicen los beneficios del teatro ¿cuántas cosas nos regala el teatro para jugar y aprender? y muchos van a decir el profe yo utilizaba esto para para jugar y se van a dar cuenta que es como que hay un medio dentro del teatro por eso es importante para nosotros el teatro chicos por eso veamos que el teatro es un medio en el cual nosotros podemos jugar pero también podemos aprender y que nació o que viene también puede ser muchos desde la prehistoria pero formó de una forma mucho más profesional en lo que es en Grecia entonces chicos el día de hoy nosotros no tenemos tarea todavía hasta la próxima semana así que no se preocupen no tengan pena entonces chicos cualquier duda o pregunta recuerden que me pueden escribir y yo con mucho gusto estaré respondiéndoles sus dudas y preguntas sobre lo que son o lo que es nuestro tema de esta semana que Dios se tome los bendigas chicos y nosotros nos veramos en lo que es hasta la próxima bendiciones